¡Combatientes! ¡Sólo queda un guerrero de la Tierra! ¡El Shaolin Liu Kang! El destino de la Tierra está en tus manos. Podrás soportar semejante carga. Tu oponente será... ¡Scorpion! ¡Ah! 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 Ya te lo dije. No os temo. Me dais lástima. Has luchado bien, pero el torneo no ha terminado aún ¿Goro? ¿Qué es un Goro? Liu Kang, hacía años que ningún guerrero de la tierra llegaba tan lejos Pero el vigente campeón es muy superior a ti ¡A la guarida! No esperaba luchar en este torneo Con el tiempo, hasta un guerrero Shaolin puede ser digno rival de un Shokan Sé quién eres y estoy listo Tendrás la muerte de un guerrero ¡Suscríbete al canal! 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 No, no, no. Y ya tenemos a nuestro primer combatiente. ¿Qué? ¡Que empiece el torneo! Jackson Briggs contra... Barakar. Hola, Afeo. Te rajaré las entrañas. Round one, fight. Jax wins. Cuidado al afeitarte. ¿Dónde estás, Sonia? Dígame, mayor. ¿Encuentran tiempo para algo más que rescatarse el uno al otro? ¿Su próximo oponente? ¿Qué pasa? Excelente. Debo atender un asunto urgente. Si el emperador tiene a bien, continuaremos más tarde. ¿Qué pasa aquí? Deberíamos seguirle. ¿Todo bien? Van a ejecutar a Sonia Blade. En el mundo exterior poseo menos poder, pero podré transportarnos cerca de ella. Podrías habernos llevado algo más cerca. ¿Dónde estamos? Te informaré en cuanto lo sepa. Si el localizador funcionara en este sitio. Esto es como en mi peli Los Matones del Tiempo. Estábamos perdidos y... ¡Cállate ya! Me duelen los oídos. Oye, ¿y qué hay entre Sonia y tú? Está súper buena. Nada. Soy su comandante. ¿Una ricura así bajo mi mando? Uf, creo que... ¡Cállate ya! Pero entonces, ¿no te importará si yo... ¡Dios! Voy a cerrarte esa bocaza. Round one. Fight. ¿Qué tal ahora, payaso? Basta, Jackson Briggs. Contrólate. Sí, esto. Alguien se acerca. Eh, quizás ese alguien también se merezca una tunda. ¿Buscabas algo? El arsenal está restringido. Marchaos ya. Menudos modales. Round one. Fight. ¡Gracias! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! Jacks wins! Mal lugar y peor momento, señorita. ¿Satisfecho? Eh, esto... Oye, Cage, yo... Olvídalo. Gracias a ella, ya sabemos dónde estamos. Sí. ¿Y a dónde debemos ir? Vamos. ¡Venga, Cage! ¿Por qué los Shoka nos gustan tanto las alcantarillas? Si no te hubieras deshonrado intentando escapar, no estaríamos en esta cloaca. ¡Sonia! ¡Guardias! ¡Detenedles! Adiós, ataque sorpresa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Tantos brazos para nada! ¿Se te dan bien las mujeres? Ya me conoces. Tengo un don. Gracias. ¿Por qué has tardado tanto? Se distrajo partiéndome la cara. ¡Qué raro! Detecto dos señales de muy avanzada tecnología. ¿Tecnología? Entonces no proceden del mundo exterior. Hemos de enfrentarnos a las fuentes de esas señales. Quizá descubramos cuál debe vencer. Eh, ¿y nosotros? ¿No valemos para nada o qué? ¿Qué? Quizá tengas razón, Johnny Cage. Mantente cerca de mí. Genial. Yo... Cerca como mi sombra y el doble de silencioso. Sonia, tú conmigo. Te tendré vigilada. Regen, debes teletransportarte 30 kilómetros en esa dirección. Debemos ir juntos, Tundra. Al asumir la identidad de tu hermano, llamarás la atención. Y eso no es bueno. Cierto, Smoke. Pero asumir la identidad de Bi Han es la mejor forma de honrarle. Continuemos, pues, Sub-Cero. Deberíamos separarnos. Los demás Lin Kuei acudirán en cuanto descubran nuestra ausencia. Si hubieran sido más sinceros acerca de la muerte de tu hermano, encontraremos a Shang Tsung. Nos dirá todo lo que sepa. Si él asesinó a Bi Han, morirá. Sé sigiloso como la noche. El emperador fue sabio al enviarme. Los Lin Kuei hoy en este reino sin permiso. Puede que sea sabio, pero también imprudente al enviar a su criada para detener a los Lin Kuei. Soy la princesa del mundo exterior. Os arrancaré esas lenguas tan osadas. Os arrancaré esas lenguas tan osadas. Todo arde tras mi paso. Dormid bien, princesa. Nadie podrá derrotarte si tu ejército dispone de estas armas. Bien hecho. Comunica a los demás dragones negros, que me interesa mucho vuestra mercancía. Shang Tsung. Yo me ocupo. Y gratis. Un Lin Kuei muerto. En un plis. Rápido. 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 ¡No te muevas! Debo hablar con tu socio. ¿Qué sabes de la muerte de su héroe? ¿Qué? Pese a fracasar en mi torneo. Apuesto a que era más poderoso que tú, Lin Kuei. Adoptar su forma no te dará sus habilidades, brujo. Veamos si puede congelar el ludo. Round one. Fight. ¡Respondeme! ¿Qué sabes de su perro? ¿Qué? ¿Smoke? Has desobrecido la orden de quedarte en el templo, Lin Kuei. ¿Sector? Volverás para comenzar tu transformación. Lo has hecho. No, eres un cíborg. Somos los Lin Kuei. Más sigilosos que la noche. Más letales que el alba. Round one. Fight! Smoke wins. Nunca cederé. Siento una gran energía. Ray, colega. No deben llevárselo. No deben llevárselo. Gracias, Lord Raiden. Me llaman Smoke. ¿Qué hacéis vos en el mundo exterior? Participar en un torneo para salvar la Tierra. Ayúdanos, Smoke. Perdonadme, pero si Sector me buscaba, también irá por Sub-Cero. ¿Sub-Cero? Llamadme el loco con K, pero no le vimos morir. El gran maestro pretende convertirnos en cíborgs. Mi amigo está en peligro. Presiento que tu amigo estará en el torneo. ¡Dejadnos ir! El alma de Sub-Cero depende de ello. Lástima que no cooperases. Debes volver al templo Lin Kuei para tu asimilación. ¡Sairas! Soy la unidad Lin Kuei LK4D4. Ven conmigo. Momento lo que te han hecho, pero me niego. Round one. ¡Fort!